Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a En una noche tan linda con Miss Ansuátegui 1996, Milena Romero. Muchísimas gracias por conectarse. Para los que no me conocen, mi nombre es Alex Calderón. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, Alex, ¿cómo estás? Bien, feliz de verte para ver. Gracias. ¿Cómo estás? Qué bueno que finalmente estamos aquí conectados para hacer este live. Buenísimo. A ver, ¿ves bien? ¿Me escuchas bien? ¿Todo perfecto? Perfecto, te veo bien y te escucho perfecto. Gracias. Buenísimo. Nada, gracias a ti. Gracias a ti por haber aceptado esta invitación y por querer contar tu experiencia y tu historia de esas anécdotas del concurso. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿dónde estás ahora? Gracias por invitarme. Dios te bendiga. Espero que todo sea un éxito. Y bueno, estoy en Bogotá. Estoy con mi familia. Estoy en una casa de campo, relajándome con mi esposa y mi hija y nuestro perrito, que es la casa de mi cuñada. Una casa muy linda. Y entonces, bueno, estoy aquí, a la fuera de Bogotá, como 40 minutos más o menos aproximadamente. Y estoy descansando un ratito por acá para que mi esposo también se relaje, la niña y el perrito que, bueno, tiene bastante dónde correr. Ya vi, ya vi las fotos por allí. Gracias por esas fotos espectaculares, además. Si no la sigues, pues síganla. Repites tu cuenta porque tiene unos números allí. ¿Es Milena? Ajá, 3252. Exacto. Síganla, Milena3252. Tiene fotos bellísimas, actuales, que acaba de poner, además. Hizo una sopa riquísima, además, que me provocó, que me encanta. Gracias por haberme etiquetado y poder proponérmela, además. Me encantaría. Algún día se puede. Por supuesto que sí. Tú sabes que mi familia es de Colombia. Bueno, la familia de mi mamá es de Colombia. Y, bueno, yo he ido por allí y me encanta, me encanta Colombia también. Bueno, qué bueno. Bueno, Milena, vamos a empezar con esto, que el tiempo se pasa rapidísimo y son muchas cosas que contar, además. Cuéntanos, ¿qué estabas haciendo antes del Miss Venezuela? ¿Cómo? ¿Qué te impulsó? ¿Qué te motivó a concursar? Primero que nada, siempre me gustó la parte de la pasarela, el modelaje, la fotografía, etiqueta, protocolo. Vivía en Puerto la Cruz y estaba en una academia de modelaje que se llamaba Yolanda Pereira en aquel momento. Un señor que me descubrió que era parte de la organización de esa academia, me invitaron a que participara. Pero mi mamá en ese momento, yo tenía como 15 años y mi mamá dijo, no tienes que prepararte a nivel académico, vamos a esperar un poquito y luego ingresas a la academia. Y así fue. Bueno, ahí empecé. Y empecé a participar en las pasarelas y todo de la academia, cosas pequeñas. Y después me invitaron a participar en el Chica Puerto la Cruz, que es el concurso de belleza que hacen en los carnavales. Y por allí fui iniciándome en esa parte del modelaje, la pasarela. Y me gustaba mucho, porque siempre estaba haciendo algo así. Entonces, un buen día de todo esto que yo estuve haciendo, participando en estos eventos, Moncho Ramírez me dijo, tienes que venir a Miss Venezuela, porque venía otra vez los carnavales. Y él me invitó a participar. Y entonces me dijo, este no hay morenas en el concurso. Yo trabajé con Osmel Sousa ya hace mucho tiempo. Entonces yo te voy a llevar para que te vean si les parece bien. Ya tenemos la morena y serías Anzuategui porque obviamente vienes de acá. Entonces ese es lo que dijo Moncho Ramírez, se comunicó con Osmel. Él le dijo que sí, que mandaron una foto. Me hizo unas fotografías y las enviaron. Y entonces Osmel aceptó inmediatamente que me fuera a Caracas. Y eso fue corriendo todos los amigos de Moncho, su equipo, todos. Todos me apoyaron muchísimo. Y me dirigí hasta Caracas. Inmediatamente me esperaron unos amigos de él allá. Me llevaron a la Quinta Miss Venezuela, La Rosadita, que estaba en El Rosal. Ahí fue donde inicié yo. Y Osmel me vio, me puso mi traje de baño. Y enseguida, eso fue de inmediato. Eso no fue que tuve que hacer casting con nadie, nada. Él dijo, perfecto, este es Anzuategui. Listo, esta morena está muy bien. Yo iba súper entrenada porque ya yo siempre tenía eso que me fascinaba hacer ejercicio y todo. Iba preparada. Físicamente estaba preparada y todo. Y llegué y me dijeron, ok, perfecto, me regresé a Puerto de la Cruz inmediatamente a cancelar mi semestre que estaba en el tercer semestre de relaciones industriales en Puerto de la Cruz. Y tuve que cancelar todo, hacer una maleta corriendo, los amigos, amigos, así apoyándome, el Moncho, todos. Recogí unas cosas, lo más importante, algunas que Moncho me dio. Y ya, en el avión y a Caracas. Allí me instalé, ya sabía que era Anzuategui. Estuve con unos amigos que me apoyaron mucho en Caracas, en Santa Fe, muy bien, estuve con ellos. Y después Osmel dijo, bueno, Anzuategui, Trujillo, creo que Costa Oriental, Zulia, Península Guajira, nos quedamos en el Eurobuilding. Ustedes se van a ir a vivir al Eurobuilding. Y nos enviaron el Eurobuilding. Ahí nos quedamos nosotras. Bueno, Trujillo no. Ya va, que me acuerdo todo ese tiempo. Otra compañera más que se fue con nosotras, Romina. Ok. Romina. Romina. Sí. Estuvimos juntas en el Eurobuilding y entonces allí nos quedamos. Y ya empezó entrenamiento, empezó todo, empezó todo el proceso del concurso y yo estaba obviamente sola en Caracas. Primera vez que me quedaba tanto tiempo sola porque ya había viajado antes, pero como un paseo así rapidito. Pero no de pernoctar y quedarme ya fija viviendo allá y asumiendo estas responsabilidades. Y ahí empezó todo. Todo el entrenamiento, ir a los médicos, que si te revisaban, que si tenías la dentadura bien, ir al chequeo porque todo eso era importante. El ejercicio en la mañanita, los entrenamientos individuales que cada quien tenía en los gimnasios. Y me tocó el gimnasio Valle Arriba por un momento y después me pasaron al gimnasio Lido, en el Centro Comercial Lido. Ok. Y ahí estuve. Entonces... Buenísimo. Unos inicios bastante interesantes y además que querías y que siempre querías hacer algo de eso con el concurso, con el modelaje. Se te presentó la oportunidad y qué maravilla que se te haya presentado la oportunidad porque, bueno, obtuviste excelentes resultados. Entonces, ¿naciste en Azuátegui? ¿En qué ciudad y la fecha si no puedes decir? Sí, en Barcelona. Sí, en Barcelona nací el 13 de septiembre del año 1973. Buenísimo. Bueno, el año cuando se coronó de Cire Rolando. Imagínense ustedes. No estará mi Venezuela, 1973. Bueno, y entonces te dieron la banda de Azuátegui, tú feliz, me imagino, porque eras de allí. Y luego empiezan los preparativos. Tuviste el apoyo de tu familia, me imagino, de tus padres. Bueno, en este momento ellos todos, mi papá en Puerto de la Cruz, mi mamá un poquito más allá de Puerto de la Cruz, pero y mis hermanos todos allá en Barcelona y Puerto de la Cruz. Sí, siempre me apoyaron, siempre estuvieron pendientes. Y Moncho también. Le agradezco mucho a Moncho porque él se portó muy bien conmigo. Llegué de la mano de él. Y la organización, yo me sentí apoyada porque de verdad que me sentí muy bien. Me sentí muy bien en todo el proceso. Hice todo lo que para mí consideré que era importante y bueno realizar durante toda mi trayectoria en el concurso para hacerlo bien por mí, por mi familia, por el Estado, por todo. Buenísimo. Bueno, antes de continuar, me acabo de recordar, se me dio el video, la foto que nos tenemos que tomar. A ver, vamos a posar para la fotito aquí de los dos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora sí. Buenísimo. Desactivé los comentarios un ratito para tomarnos la foto porque ya se me había olvidado. Entonces, tu padre te apoyaron, buenísimo. Y bueno, me estás diciendo que Moncho, bueno, tiene ya años en eso porque él sigue en eso, ¿no? Sí, él tiene su, él tiene ya una peluquería, algo así. Bueno, tuvo, no sé si todavía lo tiene, pero él siempre estuvo con esa línea de tener su maquillaje, tener sus clientes y apoyar mucho a Mises, no solo en Venezuela, sino fuera de Venezuela. Así es. Ha sido su trayectoria siempre en la parte del maquillaje, es muy bello su maquillaje, de verdad que es un profesional impecable. Sí, excelente. Excelente. Y todavía sigue, de hecho, una de las últimas creo que fue Stephanie Gutiérrez, que tuvo preparado. Sí. Que trabaja, son muy amigos de él, ellos son muy amigos y siempre ella lo menciona, y de verdad que es admirable su trabajo, hace un trabajo muy, muy bonito, y eso es muy positivo que hay que resaltar, por supuesto. Exacto. Entonces, ¿cuáles fueron más o menos esos preparativos o esas cosas que tuviste que hacer en camino al concurso, a la noche final? El camino a la noche final, bueno, los preparativos, como todo el entrenamiento físico, era un entrenamiento muy importante, el entrenamiento mental para tener la tranquilidad, porque toda la presión, el cansancio que llevas, el agotamiento de tantos meses, de todo lo que estás allí en los ensayos, tanto que el poliero, porque ese era el poliero, que es un espectáculo maravilloso, que fue de la mano de Joaquín Riviera, que gracias a Dios de verdad que pude disfrutar y participar en esa producción tan bella. Este, fue bellísimo, o sea, el entrenamiento fue bellísimo, y con todo lo que participaron en ese evento maravilloso, de verdad que fue una producción, para mí, de todas las que he visto, de las que hizo Joaquín Riviera en el poliero, la producción de los piratas fue una producción espectacular. Él participó, no sabíamos, y él estaba incógnito, pero disfrazado de pirata, sí, pero bellísimo. Después de ese Joaquín, muy, muy bonito, de verdad, muy bonito. Este, bueno, como te dije, el cansancio, pero uno tiene que estar, pero firme, firme, que todo está bien, con tantas emociones, son muchas cosas que en ese momento tienes en la mente y tienes que controlar todo, controlar todo. Pero yo he estado bien, yo me sentía bien, cansada, pero bien. Pero bien ahí disfrutando del momento, además. Estoy disfrutando de la noche tan linda, como dicen, porque de verdad, o sea, es más que, de que, ay, que quiero ganar, y esas cosas así, no, sino que precisamente es todo lo que viviste con tantas personas, tanto tiempo, que sentía como que va a haber una separación, y eso es como algo así, cuando se te va alguien, así lo sentí yo, por lo menos, que ya se, estaba como que terminando ese tiempo, ya las muchachas, cada quien iba a ir para su lugar, o sea, ya no iban a estar todas juntas, y ya eso, como que la familia grande, producción, benefición y todo eso, ¿sabe? Uno queda como ese vacío de que todos los muchachos, los ensayos, lo que te decían, los que te apoyaban, los que estaban pendientes, las barras, la gente en la calle cuando te veía, te saludaban y todo eso. Pudiste una sensación en ese momento, eras muy, eras las favoritas, y de verdad que tu porte y tu elegancia eran increíbles, de verdad, y sí, hacían así, estás bellísima, siempre elegante, con un porte y un garbo de reina que no te lo quita nadie. Gracias, gracias. Sí, no te sonrojes, no te sonrojes, porque es verdad, es muy verdad, es muy cierto. Entonces, bueno, esa historia allí de Joaquín Rivera, bueno, conocida por todos, pero ustedes no lo sabían, ¿y cómo reaccionaron cuando se enteraron que él estaba allí? Ay, eso fue una emoción, porque era el pirata, como decía, el principal, y no lo sabíamos porque estaba Carlos Baute, y todos los chicos que estaban en el Mister Venezuela, y todo eso. Pero verlo a él, tenía que manejar la producción, y a veces nos regañaba, y todo eso, y de repente cuando sale todo, que hay demasiada euforia en el escenario, la gente tiene la adrenalina millón, ya ahí, bueno, lo ves, ay, Joaquín, Joaquín, y Joaquín con todos sus turbantes, su traje, todo, todo bellísimo. Y ahí, bueno, ya estás en escena, y no estás muy pendiente de cada quien con su parte que tiene que hacer en ese momento, es el putar, y así. Sí, pero fue un momento demasiado lindo, ¿verdad? Muy lindo. Sí, ya vamos a hablar de, ya voy a mostrar los videos de la noche final, pero también quiero mostrar el videíto de la gala de la belleza, cuando salgas allí, entras de baño, espectacular. Gracias, sí. Bellísima. ¿Qué tal es la gala de la belleza? ¿Qué recuerdas? Además el verde, que te queda bellísimo, y cuéntanos un poco sobre la gala de la belleza. Gracias. Tani Lu diseño, recuerdo claramente, que fue la que nos creó los trajes de baño, y a mí me escogieron ese, pues, el color para, ¿sabes que la morena siempre, que si los colores amarillos, fucsia, rosa, verde? Exacto. Y yo quería un color azul porque, yo dije, bueno, por mi color, o sea, lo más importante es que sea algo que resalte, y ellas escogieron ese modelo, y ese color yo está bien, el verde manzanita, sí. Y yo dije, bueno, voy a ganar el mejor cuerpo. Decía yo en mi cabeza. Sí. Y me preparé mucho. Y Reinaldo Naranjo, que fue mi entrenador, él es conmigo, de verdad que él me quería muchísimo, y él estaba siempre encima, que tenía que entrenar mucho. Yo, Reinaldo, pero estoy bien, pero entonces, es que viene la gala y todo esto. Y fue así, salí con mi traje de baño, mi bata de baño, y la canción y todo, y yo dije, bueno, aquí voy a durar mil años caminando. Y ya hice mi pasarela, mi trabajo, y cuando empezó la premiación, bueno, la sorpresa que la mejor figura es Special K, y me lo dan a mí, a Anzuate, y yo estaba súper, súper feliz, pues, no esperaba. Pensaba en mi cabeza que sí, porque me lo mentalicé, dije yo, porque me veía físicamente que había entrenado mucho, y que a mí me gustaba siempre entrenar, y tenía una figura aceptable, porque uno tiene que mirarse en el estudio también, no voy a engañar. Y me veía, y yo dije, bueno, estoy bien, estoy bien entrenada, me siento chévere, siento que tengo el puesto, lo voy a lograr, y así fue. Cuando me probaban los trajes de baño, yo le decía al chico, que no recuerdo su nombre ahorita, y mi janzura, pegué la mejor figura, hablando nosotros así echando bromas, cuando me probaban los trajes de baño. Y así, así fue en esa noche, tan bella la gala de la belleza, muy bonito, de verdad, que todo fue muy bello, organizado bien. ¿Y qué ganaste como tal? Ganaste el trofeo, pero ¿qué ganaste como tal? Sí, ellos me colocaron mi banda, mi trofeo que no lo traje, porque tenía tantas cosas para traer en el carro, el carro no era muy grande, entonces lo dejé, pero sí. A ver, que tiene por allí. Ah, tiene la banda, muéstrala bien para ver, qué bueno, párate un poquito para verlo. Misaragua, con la mejor silueta Special Kale de Kellogg's. Entonces, ellos me dieron la banda, y el trofeo que es la K de Special Kale. Misanzuateri, es misaragua, misanzuateri. Y un cheque de 500 mil bolívares de aquellos, del año 1996. Eso fue lo que me dieron ellas, y me dieron un bolso con cosas, cereales, racetas, todo ese tipo de cositas. Y entonces, después me llamaron, para hacer las cajas, con todas las chicas, de los otros dos, el año del 95, que fue Penélope, que Penélope, ¿verdad? Algo así. Y Penélope Rosa, y después Daniela Cosán, fuimos nosotras tres, que hicimos en ese momento, las mejores figuras, de esos 95, 96, 97, hicimos todo lo que fue la primera caja, cada quien con un contexto distinto. Claro. Y eso fue lo que logramos hacer nosotros, con Kellogg's, en base a ese premio, de la mejor figura y todo. Qué maravilla, qué maravilla, que le daban buenos premios, además, porque esos 500 mil bolívares, en ese entonces, tal que son para que alcanzamos, porque no recuerdo nada. Eso sí, como era de ese momento, que no estaba esa inflación, y la economía era diferente, era una cantidad de dinero, para una, en un premio, la vale a la belleza, estaba aceptable. Qué bueno, qué bueno, me encanta eso. Entonces, ¿guardaste la banda, guardaste el trofeo? Sí, la banda, y el trofeo, eso lo tengo, en la casa de Bogotá, dejé el trofeo, porque pesaba, y lo dejé. Ah, bueno, para la próxima, cuando regreses, tomas una foto, me la pasas, y yo la pongo en las historias. Buenísimo. Entonces, háblanos también, de, bueno, entonces, vamos a la noche final, estuviste, me imagino que quedaste súper contenta, con este premio, de la mejor figura, luego vas con expectativas, me imagino, a la noche final, ¿pesabas que ibas a clasificar, o ibas a disfrutarlo, más que todo? Voy a disfrutarlo, disfrutarlo, porque de hecho lo hice, y todo mi equipo, como Spine, todos ellos, de verdad que adorables, los amo, los quiero muchísimo, a Hugo Espina, impecable, los quiero. Claro. Este, ellos conmigo estaban súper fascinados, y ellos decían que, ellos, este, decían que yo merecía llegar lejos, porque ellos vieron todo lo que yo hice, y, y cómo me comporté con ellos, cómo fui llevando todas las cosas, el proceso del concurso, y él y su hermana estaban fascinados, y ellos, de verdad que se esmeraron con ese traje, ese diseño de Hugo Espina, espectacular, pesado, y para esa noche final, para mí con todo el peso ya del cansancio, más los kilos del traje, te imaginarás, yo le voy a lucir ese traje, como tiene que ser, porque esta es mi noche final, y no puedo, después que he trabajado tanto, no hacerlo bien, porque el traje pesaba, y estaba de verdad agotada, pero no, yo estaba feliz, yo decía, no, yo tengo que clasificar, yo voy a clasificar, pero voy a disfrutarlo, voy a disfrutarlo, estoy con mis compañeras, como todos, te dan por favorita, pero, nunca se sabe, hasta que llegas al momento final, que a veces las personas, piensan que es mágico, que es así nada más, y pues no es así, es un trabajo que estás, en medio de miles de personas allí, que están viendo eso, no solo, los que están físicamente, en el momento, sino los que están viendo, por todos los medios de comunicación, en ese caso, la televisión, que abarca todo, y todo el mundo así, pegadito, la familia, los amigos, el que no es amigo, el otro, o sea, todo el mundo viendo, y es un trabajo, que uno viene desarrollando, pero tú no sabes, las emociones, la parte mental, si estás relajada, si no estás relajada, qué estrés tiene en ese momento, para actuar, y, como decir, darle fin, pues, al evento, porque, todo va a su proceso, mientras vas pasando, etapa por etapa, el opening, estás toda acelerada, está todo el mundo corriendo, detrás, quitando, cambiando, ponte esto, viene el otro, no te da tiempo de pensar, prácticamente no te da tiempo de pensar las cosas, porque tienes todo el baile, todo lo que tienes que hacer bien hecho, ya lo tienes pensado, y no puedes estar pensando otras cosas, por lo menos en mi casa, yo estaba concentrada, en hacer bien mis bailes, y todo, y mi pasarela individual, todo. bueno, me encanta que digas eso, porque muchas veces, juzgamos, porque, puedo hasta incluir, la actitud, o la actuación, de ustedes, las candidatas, y no sabemos lo que está pasando, fíjate que, recuerdo que, con Cristal Montañez, imagínate tú, en el 77, ella fue al Miss Universo, y la juzgaron, porque tenía una actitud, así como que, como que no le interesaba el concurso, pero no era eso, era que tenía fiebre, tenía 40 grados de fiebre, cuando estaba desfilando, en el mismo universo, y dijo que, si podían, este, hacer algo así, como para, para que ella se, se calmara, y pues no, casi que no le prestaron atención, y que tenía que salir, y salió así, y eso ha pasado siempre, entonces, a veces, juzgamos, y no sabemos lo que está pasando, la muchacha, y eso es muy, muy importante que lo diga, quiero aprovechar también, de saludar, aquí está Yesenia Madureira, conectada por aquí, mis monagas 81, que fue una de las primeras, a quien entrevisté, el año pasado, también está, Mayley Noguera, mis cogedes 97, que la entrevisté hace poco, también tan bella, que está corroborando, lo que tú estás diciendo, y bueno, otros que están conectados, dice, por aquí preguntan también, GV Venezuela, me imagino, que si podríamos hablar, de el estilo de pasarela, en esos tiempos, y voy a aprovechar, para mostrar, el video, de tu pasarela, en traje de baño, que fue espectacular, háblanos de eso, ¿quién te enseñó, esta pasarela? Cuando llegué a la quinta, a mis Venezuela, yo venía con mi pasarela, pero de modelo, realmente, y un poquito, de que si el concurso, de las chicas, Puerto la Cruz, Carnaval, y eso, pero Giselle, estaba en ese momento también, estaba todo el equipo, como quien dice, el antiguo, de mis Venezuela, que eran los eventos, lindos en el poliedro, con todas las cositas, hermosas, esa producción, de verdad, y la pasarela, Giselle nos daba las clases, para que nosotras, mejoráramos lo que teníamos, y las que no sabían, porque habían personas, que no tenían toda la pasarela, les daba la pasarela de inicio, pues, para que arrancaran, y pudieran hacerlo bien bonito, sí, entonces, bueno, y yo, bueno, yo quiero hacerlo, voy a caminar toda pausada, no voy a mover un poquito así, o sea, le pones un poquito más, porque estás allí, en ese escenario, y tienes que aprovecharlo, y darle todo, y eso fue lo que hice, meterme en mi personaje, en mi traje del baño, para hacerlo bien pulcro, y sobre todo, el de la noche final, porque llevabas, el báculo ese, eso, que lo tenías que saber mover, y pararte con él, y más que a mí me tocó, en el tamborcito, arriba, que es, la gente piensa que, a veces, que el evento, ahí sí, él lo tiene que hacer bello, y juzgan, y hacen todas esas cositas así, pero es que no es así, hay una preparación, las muchachas están cansadas, no saben, y estar allí, sin respirar, con esos tacones, donde, a mí me tocó, en el tambor, entonces, parar allí, esperar que se acabe, todo mi grupo, para poder salir, y descansar, wow, y que tiene que ser, es que ni respiras, estás allí, parada, con la sonrisa hermosísima, pero estás cansada, estás agotada, sí, porque era una de las primeras, y tenías que esperar, que todas terminaran, exactamente, entonces, esas son muchas cosas, que hay, y el momento final, bueno, es algo impredecible, me imagino, y esa responsabilidad, además, ¿qué sentiste, cuando te dijeron, Ansuati, que es una de las primeras, wow, la responsabilidad, de estar allí, de las primeras, me imagino, que todas, se guiaban por ustedes, y no se podían equivocar, emocionadísimos, emocionado, cuando empezaron a llamar, porque imagínate, todo el mundo quiere estar, pero, ya sabemos, que son las tres, y las finalistas, y ya, pero, es una emoción, porque, ya guardan las cosas, de las que van nombrando, porque ya no saben, todavía, quién de ese grupo, va a ser la Mi Venezuela, y todo eso, entonces, uno está con el corazón, a mi yo, ay, me nombraron, me nombraron, estoy aquí, y ya uno dice, bueno, estoy en el grupo, estoy en el grupo, y es una emoción, una emoción, ya tengo que representar mucho, porque está gente, ruido, atrás, producción, son muchas, muchas emociones, demasiadas. Bueno, me encanta saber eso, y también aprovecho, la oportunidad de, leer el comentario, de Jeep Venezuela, que dice, pasarelas, muy del estilo, Chanel, y desfiles de alta costura, de la época, puro glamour, dice ella, y dice nuestra Yesenia, que la preparación es fuerte, en la habitación, nos esperaba agua con sal, para los pies cansados, imagínate tú. Sí, fuerte, a veces me tenía que, auto, poner el autobronceador, porque a mí me decía, bueno, eres la morena, tienes que estar bien morenita, y me tenía que parar, en medio de la lámpara, así, en mi habitación, y quedarme así, parada, agotada, a once de la noche, porque yo entrenaba dos veces, yo entrenaba a las seis de la mañana, hasta las siete y media, ocho, me iba a la quinta, todo el proceso allí, y después salí a la quinta, a las siete, me dejaba una amiga en el gimnasio, ahí me quedaba, salía a las nueve, llegaba a donde estaba en la casa, porque estuve en varias partes, primero antes, ahí me logró building, entonces, cansada, llegar y ponerme el autobronceador, porque en qué momento me iba a poder, no sé, no te puedes tocar con nada, porque se te quedan como marcas, entonces tienes que pararte, con la lámpara, así, me quedaba parada, con los brazos perdidos, para que, no perderse el color, pues, porque, estar sin recibir el sol directo, y yo siendo la morena del grupo, entonces, bueno, tenés que estar más morena todavía, y aprovecho, hablando de esto, Alex, porque alguien por allí me preguntó, no recuerdo ahorita, que si había alguna discriminación al respecto, entonces, para responder a la otra persona, realmente jamás la sentí, de verdad que fueron muy buenos conmigo, me apoyaron mucho, me sentí genial, genial, de verdad, no sentí eso para nadie, aparte que Venezuela, no creo que ahora, pero, no se siente, ese tipo de, de sentimientos negativos, que hagan sentir a una persona, menos por color, o raza, lo que sea, no, realmente fue fabuloso, o sea, me sentía muy bien, la gente, cuando yo salía, que salía del gimnasio, me paraban, la gente era feliz, no, mi hija, el suerte, mi hija, el suerte, y siempre las personas trataban de interactuar contigo, y decirte cosas bonitas, vas a ganar, es mi favorita, yo no sé qué, cositas así, pero la verdad que jamás sentí eso, la verdad que me siento muy bien. Bueno, que queda aclarado, no sintió racismo, no sintió discriminación, y, bueno, aquí, dicho por ella misma, porque eso es importante, que lo digan ustedes mismas, porque a mucha gente le gusta especular, tú sabes que a la gente le gusta hablar, entonces, es impresionante esas cosas, y lo mejor es que ustedes digan cómo son las cosas, tal cual. Nosotras la vivimos, estuvimos allí, y quién es más que nosotras, que estuvimos día a día, exacto, con todos, con todo un equipo, gente de afuera que vino, a ver el concurso, todo. Así es, por aquí dice Luis Meya Dupilates, que dice, recuerdo una vez que nos vimos en Puerto la Cruz, y me comentaste que ibas a participar en el Miss Venezuela, y él se quedó asombrado, ¿se conocen? Sí, él lo dice seguramente, pero con el tiempo de no ver a las personas, repetir, realmente, a mi mente ahorita no veo la imagen, quizás si veo una foto o algo, luego, quizás digo, ay, tal persona que conocí, o que vi en Puerto la Cruz, porque yo estuve con los muchachos bailarines, los del Hotel Meliá, con Moncho, su equipo, entonces, eran tantos chicos, las personas con las que uno se acercaba, en los eventos de pasarela, y después que me fui a Caracas, bueno, ahí como que me desconecté ya, porque no iba mucho, pues no iba mucho a Puerto la Cruz, no sé, todo el tiempo que pasé en Caracas, y viajando de aquí, un lado para acá, y todo eso, pero, quizás, si lo hice, sí, porque yo le dije a alguno, porque fue rápido, yo estaba estudiando, te dije que tuve que salir corriendo, venirme de un vuelo, de un día para otro, y ya, tomar todas mis cosas, un amigo ayudándome, llevándome al aeropuerto, otra vez, y ya, y ahí sí me quedé definitivamente, así que no me quedé más tiempo, en Puerto la Cruz, y ya estaba allá en Caracas, instalándome para todo el proceso. Ah, ok, buenísimo, me encanta saber eso, y casualmente, cuando estabas hablando del autobronceado, hace rato, estaba hablando con Maylene Noguera, mi coge de 97, y ella lo estaba haciendo, estaba en ese proceso, ahorita, ahorita, actualmente, está autobronceando, no, por aquí dice también, Yesenia, que me gusta ese comentario, que está haciendo, sobre, Míurica Yáñez, que ella participó, en el 81, una negra, porque, negra, negra como tal, bellísima además, y ella está confirmando, que ella tampoco, en ese momento, no, recibió, discriminación, y racismo, entonces, es verdad que, es importante, que quede claro. Entonces, estabas hablando también, del vestido, que decías que era muy pesado, ¿cuánto pesaba este vestido? Bueno, este, dicen que, bueno, el vestido, 14 kilos, más o menos, 11, 14 kilos, muy pesado, pero hermoso, esa, ese traje, de uva espina, de cristales, puro cristales de Warosky, eso, Swarovski, muy bello, pero bien pesado, y bueno, yo lo supe llevar, porque te lo digo, o sea, era un cansancio tan grande, de tantos meses de entrenamiento, y ese día, con los tacones, y el peso, estás como que, y con toda la euforia, la adrenalina, son muchos factores, hermosos. Sí, hubo espina, la verdad que, se votó con ese vestido, como se dice, porque, de hecho, en muchos comentarios, cuando lo publiqué, que es un vestido, atemporal, que se puede usar, actualmente, todavía, bellísimo, ese vestido, te quedó? No, el vestido, la quinta, mi Venezuela, se quedó con él, y Adelaida Pifano, mi compañera, que fue a un concurso, creo que ellos modificaron el traje, para que ella lo utilizara, lo usara, eso fue lo que, lo que supe yo, del traje, porque es un traje, que podía ser usado, porque, de verdad, como lo ven allí, el traje espléndido, de verdad, un traje pulcro, o sea, muy bonito, una línea muy bonita, el vestido, bellísimo, y aquí, me gustó mucho el corte, aquí en los senos, muy bien, de verdad, que es un traje, que yo he visto, en mis universos, por ejemplo, lo he visto, más o menos, ese modelo, mucha pedrería, brillante, bellísimo, me encantó, y lo usaste, así que Hugo Espina, que estaba en sus inicios, más o menos, Hugo Espina, estaba iniciando por allí, en esa época, con su hermana, yo, muy lindo, yo me acuerdo, donde tenían su atelier pequeño, en ese momento, pero trabajaron con un equipo excelente, las señoras bordando, eran muy lindas, cuando yo iba a las pruebas, de verdad, muy bello, muy bello, Sí, de verdad, que es excelente, bueno, entonces, hablando del vestido, y hablamos también un poco, del traje de baño, ya cuando te nombran, en el cuadro, de finalistas, ¿qué pensaste? No que sentiste, porque me imagino, que sentiste mucha emoción, mucha alegría, sino, ¿qué pensaste en ese momento, cuando te nombran, en el top 10? Yo, ay, ay Dios mío, gracias, porque las personas de mi equipo, me decían, vas a llegar, vas a llegar, todas las niñas que estaban, las ayudantes de Hugo Espina, precisamente, que sea el momento como crucial, porque el traje depende mucho también, tanto el traje, como tú lleves el traje, y todo ese proceso, porque allí, cuando una vez que uno desfiló el traje, es cuando empieza, después que todo el mundo terminó, empieza el nombramiento, quiénes van a entrar en el cuadro, y yo, ay Dios mío, gracias, este Hugo, o sea, qué emoción, entonces las muchachas me decían tantas cosas, después que yo sentí eso, que pensé así, gracias, Dios mío, yo, ay, ahora tengo que hacerlo bien, porque viene la parte final, que es la pregunta y todo, y lo tengo que hacer bien, pero tienes muchas cosas que te dicen muchas personas, tienes que decir esto, tienes que hacer esto, entonces tienes la mente así, que tienes tanto, y bueno, ahí vas. Buenísimo, y cuando, y la pregunta, ¿te acuerdas de la pregunta, y cómo respondiste, fue una de tus mejores respuestas además, la respuesta que diste fue una de las mejores? ¿cuál es? Bueno, mi respuesta, este, yo recuerdo, no, bueno, tú debes tener algo por ahí, no lo sé, sé que Gilberto Correa, no me recuerdo bien exactamente, pero sí sé que decía algo que, ¿qué iba a hacer yo si cuando yo saliera y fuera a decir mi respuesta, me dijeran que ya tenían la ganadora, algo así, algo por allí creo que era, porque era que no la he visto, entonces yo realmente dije, bueno, yo este, llegué aquí, hice todo lo que debería, debía haber hecho bien mi trabajo, pulpo, representar bien el estado en Suátegui, algo así, algo por ahí fue mi respuesta, en cuanto que lo hice bien, yo, o sea, haber representado bien mi estado en Suátegui, de haber hecho todo lo mejor posible, algo así, pero era algo que ya tenían la ganadora, que qué hacía yo si ya estaba la ganadora, o sea, cómo era eso, si ya lo sabían, algo así, pero realmente, mira, me sentí tranquila con mi respuesta, y si era para mí, bueno, era, y si no era, de verdad que toda la preparación, todo el tiempo, las muchachas, la familia, Venedición, la organización Mi Venezuela, que de verdad que fue maravilloso, la producción, el evento, todo, pulcro, de verdad, feliz, lo disfruté muchísimo, de verdad, lo disfruté muchísimo. Buenísimo, buenísimo, porque ya cuando respondes, ¿cómo fue esa preparación para las preguntas? Ya en ese entonces ya hacían preguntas, y ¿cómo fue esa preparación para responder? ¿Tenían profesor de oratoria? Cuéntanos eso. Sí, nosotros teníamos a Roland Carreño, que de verdad que, lamento mucho lo que está pasando a mi Roland, de verdad lo quiero mucho, que Dios lo bendiga, este, él era una de las personas que nos ayudó muchísimo, nos ayudó con todo lo que era la parte de la oratoria, la etiqueta, él siempre estaba enseñándonos, ayudándonos, con todo ese proceso, y eso fue lo que nos ayudó a muchas, digo, y no sé si aparte, cada quien tendría algo, aparte de prepararte leyendo, y haciendo cosas así, pero la preparación así, era Roland Carreño, este, Dios lo bendiga, no es justo lo que está pasando, la justicia, la justicia, la justicia, los hombres a la que obren, en verdad, para que él pueda estar pronto con su familia, de verdad que, eso pido por Roland, ya que salió el espacio, y que él fue una de las personas que me ayudó, en todo el proceso, Dios lo bendiga. De verdad que, gracias por eso, porque, es una situación muy difícil, y, qué bueno que lo menciones, porque, y qué bueno que los haya ayudado, porque de verdad que, es importantísimo que, se, 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 se haga visible, ¿no? ese tipo de, de situaciones, de verdad que sí. Entonces, ya en ese momento respondes, y, ya cuando empiezan a llamar la finalista, que eres la primera, finalmente, que llaman, como cuarta finalista. Sí, yo bueno, no podía creer, yo bueno, me llamaron, soy la cuarta finalista, amén, gracias a Dios, este, nada, o sea, la emoción de todo, porque, todo es rápido, es demasiado rápido todo allá arriba, o sea, lo que, uno ha trabajado en tanto tiempo, meses de preparación, sucede, pero, como un abrir y cerrar de ojos, que no te imaginas, y, y ya, ya estás ahí, ya te están nombrando, te están coronando, y ya estás en el cuadro de finalista, con las que van a quedar en los tres lugares, o sea, todo fue muy rápido, de verdad, muy rápido, pero estuvo muy bello el evento, muy lindo, de verdad que yo lo disfruté muchísimo, me sentí feliz, y, bueno, eso forma parte de la preparación, del crecimiento, y lo agarro así, de esta forma, y gracias a Dios, de verdad, fue una oportunidad para mí, era para mí, estuve allí, y muy bonito, de verdad, yo lo disfruté mucho, lo disfruté mucho. de verdad que me alegra saber eso, quiero aprovechar, porque por aquí hicieron una pregunta, sobre las finalistas, a ver si las consigo de nuevo, por aquí pregunta, Osvalga, ¿por qué miraste a las demás finalistas, cuando te llamaron? Se dijo que era una señal de, vieron en, no entendí la pregunta, pero, cuando te llamaron, que viste a las otras finalistas, quedaste contenta, por ejemplo, con el top tres, cuando quedó Marena, Ana Cepiensky, y Consuelo Adler. Sí, yo estoy muy contenta con ellas, porque de verdad que yo, con ellas fui muy compañera, me sentí chévere, y de verdad que ellas lo hicieron muy bien, y de verdad que estuvo chévere así, porque ellas lograron, de verdad, y me sentí muy feliz por ellas, o sea, la felicidad de ellas era mi felicidad, porque todo el que quedó en el cuadro de honor, estábamos felices, y hace no ser también, porque es una experiencia para todas, es una experiencia para todas, muchas tomaron áreas, en la parte de la pasarela, otras siguieron siendo, en otras profesiones, pero, de verdad que yo estuve muy contenta, ¿qué te puedo decir? Esa noche tan linda, de verdad no, la disfruté, la disfruté, y me quedé con mis compañeras, yo de verdad que la pasé muy bien con mi grupo, con Gabriela, con todas las niñas, Tatiana, todas las niñas que quedaron en el cuadro, ¿no? De verdad, estuvo muy bonito, excelente, y también preguntaron, no recuerdo quién preguntó, sobre tus mejores amigas, o con quién te llevaste mejor, del concurso. Mucho con, con, ay, como se llama mi compañerita linda, que ella sí me apoyó muchísimo, Samantha, muy linda, mi Bolívar, su mamá, Sammy, me apoyaron muchísimo, por supuesto, mi compañera, Costa Oriental, este, también, Ana Cepinska, este, Sibel, Sibel Marrero, no sé dónde está Sibel, te quiero mucho, este, gracias, y también por, este, Marina, Tailandar, sus padres, y ella, de verdad que los quiero mucho, muchos besos, Marina, tu familia, que tu mamá, me apoyaron muchísimo, ellos me apoyaron muchísimo. Bueno, señores, ya saben, se llevó muy bien con esas candidatas, y que, con Romina también, que fue mi compañera de habitación, que quiero mucho, Romy, besos, tan bella, también me apoyó, y Consuelo tan bella, de verdad, todo, de verdad que la mamá de Preciosa, la mamá de Marena, o sea, fueron unas mamás muy lindas, porque es que estaban con ellas, en cambio yo no tenía a mi mamá ni nada, entonces me veía Consuelo con su mamá, este, mi Bolívar, Samantha, con su mamá, yo iba a su casa, todo, o sea, muy bonito, o sea, ya estaban con su mamá, porque estaban en Caracas, su familia, ya vivían allá, pero muy bonito. Qué bonito, qué bonito que digas eso, porque, de verdad que, nos gusta saber, mucha gente, de hecho, preguntaron por aquí, cómo fue tu relación, con Marena, bueno, la acabas de responder, te llamas muy bien, hasta con su mamá, porque, bellísima mamá, muy bien, de verdad, muy bella, bellísima además, entonces, es importante, porque a veces se crean, muchos mitos, y especulaciones, de que se llevan mal las candidatas, y fíjate lo que dice, Yesenia Maunera, del 81, que es una experiencia bellísima, las que entran, y las que no entran en el cuadro, una experiencia de toda la vida, las que clasifican, las que no, y es así, de verdad que sí, totalmente, aprovecho también de saludar, a mi amiguísima Carla, que está aquí en Francia, se está trasnochando, por estar viendo el live, muchas gracias Carlita, por estar conectada por allí, y bueno, entonces, quedaste de cuarta finalista, no te enviaron a ningún concurso internacional, ¿no? No, me habían dicho primero que, creo que iba a ir a Hawaiian Tropic, algo así que sí, en ese momento, pero, no sé, no pasó nada, y así quedaron las cosas, entonces, seguí haciendo mi parte, ya me quedé en Caracas, y como ya estaba con Bookings, Models International, entonces me quedé con Bookings, con Jessica, viva, tan bella, te amo Jessica, besos para mi Jessica, hermosa, donde me quedé con ellos trabajando, y así fue cuando ya me quedé, definitivo, en Caracas, y empecé a trabajar con ellas, en la agencia de modelaje, de verdad que, fue maravilloso, maravilloso. Entonces, después del concurso, seguís haciendo modelaje, y, ¿cuándo terminaste de hacer modelaje, y qué hiciste después? Este, el último trabajo que hice, fue en el año 97, como te comenté, con las cajas Special K de Kelo, y nos convocaron a Penélope Sosa, a Daniela Cosán y a mí, que fuimos los tres cuerpos de esos años, 95, 96, 97, y por allí seguí, haciendo algunas cosas, que si, algunos comerciales, y, alguna fotografía, pocas cosas así, en ese año 97, 98, por ahí, hasta, bueno, que ya me caso, y dejo un poquito las cosas, pero, después sí, seguí haciendo, una que otra cosita muy pequeña, muy mínima, no de lleno, hasta que ya me retiro definitivamente, porque ya con el niño, con mi hijo que nace en el 99, y todo eso, entonces empiezo a estudiar la carrera de educación, dejé relaciones industriales allá en Porto de la Cruz, y avancé con una de cero educación inicial, y eso fue en el ABPAN, el Instituto ABPAN, muy lindo allá en Caracas, y ahí empiezo mi carrera de educación, todos mis años de educación, terminé el técnico, después me fui inmediatamente a la licenciatura, y la licenciatura inmediatamente me voy al posgrado, y fueron años y años seguidos, hasta que bueno, tuve mi otra hija y todo eso, y ya, ahí me quedé, ya no hice más trabajo, y sencillamente me dediqué a la educación, y a mi familia. Buenísimo. ¿Y cuándo te vas de Venezuela? En el 2019. Ah, en el 2019. Hace poco. Sí. Mi esposo, como ya tenía un proyecto aquí de agua, empezó un proyecto con un amigo, emprendieron, y empezaron el proyecto, y entonces, dices, ya es hora, Venezuela está difícil, vamos a emprender el viaje, vamos a buscar una nueva vida, porque ya tengo la empresa establecida, y tenemos que irnos. Entonces, valga la publicidad, porque estamos hablando de eso justamente. por supuesto. de mi esposo, agua PH Plus, es un agua alcalina, con PH9, la primera agua, 100% colombiana, con PH9, aquí en Colombia, este es el proyecto de mi esposo, y gracias a esto, nos vinimos aquí a Colombia, y entonces, bueno, desde el 2019, estoy acá con mi familia, vivo en Bogotá, y ya todos, tú sabes ya el seguimiento, que sí, dónde estoy, qué estoy haciendo, porque te he comentado, aquí. Dedicándome a eso, y a un proyecto que tengo, artesanal, que también me gusta mucho, que son las berenjenas, la caribeña, y también me dedico un poco a eso, aparte de ser mamá, esposa, y dedicarme, apoyar a mi esposo con el proyecto del agua, eso es lo que hago en la actualidad. Mira, y tu esposo tiene una cuenta de Instagram, para lo del agua, o el nombre de una página, dilo, para que la gente sepa. Arroba, agua PH Plus, www.aguaphplus.com Bueno, para los que quieran, ahí tienen la página. Bueno, me parece excelente, me parece excelente, ese emprendimiento, y que sigan, pues, trabajando, y sigan, saliendo adelante, a pesar de la situación, y que hayan decidido, ¿y por qué Colombia, por ejemplo? Porque mi esposo, cuando, cuando estábamos en Caracas, el amigo lo llamó, y le comentó, y como mi esposo había trabajado ya en los Estados Unidos, con un proyecto de agua, ya tenía mucha experiencia y conocimiento, de agua, y le emocionó, el de alcalina, y todo esto, entonces, empezaron, desde la distancia, él a hablar con su amigo, y ver, bueno, está bien, entonces empezó a hacer los viajes para acá, entonces él se venía, se quedaba un mes, dos meses, mientras empezaba a ver cómo era todo el proceso del emprendimiento, y le gustó, quedó fascinado con el emprendimiento, y dijo, está bien, voy a colocar allá, esta parte de mis fondos también, creo en el proyecto, me gusta, y como fue aquí en Colombia que surgió, entonces ahí fue donde inició todo, y fue cuando él, ya cuando estaba estable, como te comenté, me dijo, ya es hora, ya tenemos que irnos, ya estamos estables, vamos a seguir con el proyecto, y así emprendieron ellos, y por eso fue Colombia, pero ahora ellos tienen otras ideas, que están desarrollando, tienen muchos proyectos, y para que el agua pueda salir también a otras partes, de hecho en Venezuela ha salido el agua, la ven en algunos bodegones en Caracas, y pronto en Estados Unidos, esperemos que sí, con todo lo que ellos están trabajando, con mucho esfuerzo, para que se dé, entonces esas son las cosas que nos trajeron aquí. Mucho éxito con ese proyecto, y con ese emprendimiento, porque de verdad que se lo merecen personas trabajadoras, y luchadoras, de verdad que es importantísimo. Por aquí preguntan, Osvalgal, si te hicieron algún homenaje, después de Miss Venezuela, en Anzuategui, cuando regresaste. En Anzuategui, en un pueblito que se llama Nuevo Mundo, unos amigos, que ellos quedaron conmigo muy contentos, cuando yo ya estuve de visita, que en una de esas que vine corriendo, porque tenía que ir a adoptar unas cosas, ellos me recibieron en Nuevo Mundo, me entregaron unas placas, muy lindo, todo eso, de verdad que fue bien bonito. Y después en el concurso de Chica Portolacu, otra vez que hubo, Moncho me invitó, y estuve presente, también allí, para que las personas, miren, aquí están mis Anzuategui, y todo eso, pudieran interactuar, verme, y todo. Sí, de verdad que fue muy bonito, de verdad que yo me sentí muy feliz, en mi instituto también, donde yo estaba estudiando relaciones industriales, cuando ellos sabían que yo iba a irme, o sea, que ya eran Anzuategui, entonces ellos también estuvieron muy felices, y de verdad que también se portaron muy bien conmigo. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Bueno, fíjate que mi amiga Carla, puso la cuenta, AguaPH Plus Venezuela, BZLA, para que la sigan también. La de Venezuela, y la de Bogotá, es solo, arroba AguaPH Plus. Y ahí puede ver todo. Excelente, gracias, gracias Carlita. Te iba a preguntar, ¿con quién tienes contacto actualmente, de tus compañeras? Bueno, siempre le estoy dando like a la chica, a Romina, a Samanta, que está con su escuela canina, muy linda, Romina con su emprendimiento también de productos gourmet, a Consuelo a veces, de vez en cuando la inscribo, la veo, y a todas las chicas que veo, les mando siempre un like lindo, cuando veo los recuerdos que tanto tú, como otras páginas, colocan fotografías de ese momento tan bonito, y recuerdos inolvidables que yo coloco, de verdad que siempre por allí, les mando su like lindo, y bendiciones, y a las que están haciendo otras cosas también, de verdad las veo, eso me alegra mucho que cada quien en sus áreas, lo que decidieron, estén felices y que les vaya bien. Buenísimo. Mira, ¿y cuál fue el mayor aprendizaje que te dejó el concurso? El mayor aprendizaje que me deja el concurso es que, o sea, indiferentemente de lo que vaya a suceder en una noche, porque va a ir una ganadora a representar a Venezuela, es la preparación que una mujer debe tener, una preparación integral, que la mujer tiene que ser, este, empoderada, prepararse, no quedarse con menos, sino siempre aspirar a prepararse más, para salir adelante, porque no sabes lo que te va a venir, o sea, que seas blindada, como digo yo, blindada cuatro por cuatro, en todo, en lo mucho, en lo poco, en lo medio, sepas desenvolverte, y hacer las cosas, eso es lo que de verdad, tiene el concurso, y es lo que siempre he tratado de hacer en mi vida, pues, seguir adelante, tratar de mejorar siempre, así, eso es muy importante. Buenísimo, y a qué concurso te hubiera gustado ir, de haber tenido la oportunidad, de escoger, entre el mismo universo, el mismo international, o el mismo mundo. Me hubiese gustado ir al mismo mundo. Al mismo mundo. Al mismo mundo. Muchas, muchas eligen el mismo mundo, el mismo mundo es un concurso, muy bonito, diferente, y tú, bueno, quizás también te hubieras ido, ido bastante bien, tanto como a Ana Sepinska, que le fue excelentemente bien, que también la entrevisté, por cierto, el año pasado. Sí, mira, y creo que es lo que más, lo que más te gustó, y lo que menos te gustó, del concurso, de haber concursado, por ejemplo. me gustó la familia que tenías el día a día, que siempre estabas acompañada, todos los consejos, María Calay tan linda, que está en su santa gloria, o sea, toda esa gente tan bella, que estuviste alrededor, que tú veías, de verdad, que te apoyaban. todo ese equipo, trabajando arduamente allí, para hacer algo bonito, eso, muy importante, y de que no me gustara, este, no, no, no puedo decir que no me gustó nada, más bien todo me gustó, o sea, como te dije anteriormente, cuando ya se termina el concurso, que vas a la cena de gala, y todo eso, tú, wow, cuando te fuiste a dormir, amanece, y estás así que, no lo puedes creer, el silencio, no están las muchachas, no está la corredera, o sea, más bien, la necesidad de tener eso, ese grupo, el equipo, el team, todo el mundo trabajando, pero así que te dije que no me gustó nada, no, de verdad que me sentí muy feliz con el concurso, muy bonito. Tuviste una excelente experiencia, lo disfrutaste al máximo, eras muy querida además, y todos, de verdad, tenemos un recuerdo muy, muy hermoso de tu participación, y siempre será así. Bueno, ya casi para terminar, me ha encantado conversar contigo, qué bueno que funcionó súper bien el internet, qué bueno que todo funcionó bien. Sí, me encantó, gracias por haber aceptado una vez a la invitación, y te dejo a ti que des un mensaje para despedirte, que quieras decir a todas las personas que se conectaron. Primero que nada, les gracias, Dios te bendiga, Dios bendiga tu proyecto, muy bonito, por ahí siempre estoy viviendo, desde que tú me mandaste ese mensajito, y le doy gracias a todas las personas que participaron, los que se pudieron conectar, los que hicieron sus preguntas, muchas gracias, de verdad que me sentí muy bien con la entrevista, me parece que es muy lindo recordar, hablar con las chicas, traerlas, y poder contar esa experiencia que a veces no se saben cosas, entonces a veces las personas tienden como que a juzgar cosas, pero no saben lo que está pasando atrás, y todo eso, pero de verdad que es muy buena la entrevista, me encantó, gracias, de verdad, y te bendiga, Dios bendiga a todos, y siempre buscar ese ser supremo, que es el que nos da fortaleza para seguir adelante, para poder hacer todo lo que queramos hacer. Muchísimas gracias Milena, por esas palabras tan bellas, que me motivan a seguir adelante, por tus bendiciones, también te envío muchas bendiciones, y a todos, resalten lo bueno, envíen cosas positivas, y de verdad que eso es lo que hace que seamos mejores personas cada día, que seamos positivos, fíjense que aquí está uno de los directores del Miss Curacao, Ángelo de Abelar, que está saludando desde Curacao, le están Curacao, así que su candidata estuvo en el top 20 del pasado Miss Universo, así que muchísimas gracias Ángelo, por estar pendiente de mi cuenta y de mi trabajo, un abrazo bien fuerte. Bueno Milena, me ha encantado, me encantó haber conversado contigo, muchísimas gracias, seguimos en contacto, me encanta conversar contigo, un beso bien fuerte, y gracias, me quedan palabras de agradecimiento hacia ti, y hacia tu familia que te ayudó para hacer el daño. Gracias a ti por todo, muchas bendiciones a todos, Dios los bendiga, que estén muy bien, y que logren sus sueños, y que sigan adelante, y que seamos mejores siempre, no juzguemos, sino que siempre cosas bonitas, positivas, para ayudar a los demás, y levantar el daño. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Amén y amén, muchas gracias. Un beso bien fuerte, muchas bendiciones. Amén, gracias. Chao, gracias